¿Qué es la urología? Soy el Dr. Maynez y soy un miembro del equipo del Dr. López Tello. Mi área de función dentro de la urología es la endourología, el tratamiento de la alitiasis y de los tumores del tracto urinario superior. Para ello utilizamos una técnica que se llama la ureteroscopia. Actualmente contamos con aparatos muy finos que nos permiten realizar las cirugías por orificio natural, cosa que antes realizábamos abriendo al paciente. Eso ofrece muchas ventajas ya que la recuperación es mejor y el número de complicaciones son menores. La ureteroscopia, que es lo que vamos a ver a continuación, es la técnica que utilizamos para entrar en el ureter con esos aparatos finos que he comentado antes y tratar in situ diversas patologías como en el caso de las piedras o en el caso de los tumores. Esto que tenemos aquí es el ureteroscopio flexible. Como ven es un aparato bastante fino, tiene unos 2-3 milímetros de diámetro mayor y tiene una flexión completa en la punta. Esta flexión en la punta nos va a permitir con diferentes movimientos explorar todas las cavidades del riñón. Además, este aparato tiene un pequeño canal de trabajo por el que podemos introducir una fibra láser. Esa fibra láser nos va a permitir romper las piedras o quemar los tumores del tracto urinario. Además, por ese mismo canal de trabajo podemos meter cestillas para poder coger las piedras y sacarlas al exterior o poder coger muestras del tumor para mandarlo a analizar. Este es el ureteroscopio vígilo con el que realizamos las cirugías del ureter. El ureter, como os he explicado antes, puede haber piedras y puede haber tumores que necesitamos explorar. Este aparato, que tiene unos 3-4 milímetros de tamaño, de diámetro, nos permite igualmente entrar al ureter, poder entrar a través de la ureter, a través del pene o de la uretra de la vagina, llegar hasta la vejiga y extender por ureter hasta llegar por donde está la piedra. A través de ese canal de trabajo que tenemos ahí, nos permite igualmente meter un láser o una cestilla para romper piedras o estraerlas. Entramos a través de la uretra, a través de la uretra. Miebramos a la vejiga y subimos por el ureter, que es el tubo que trae la orina y el del riñón. Esa piebra lo que produce es una obstrucción total del conducto y nos permite que la orina que viene del riñón llegue hasta la vejiga. Por eso la tenemos que destruir y sacarla. Programamos la frecuencia y la energía del láser. Utilizamos esos parámetros para meter mayor fuerza o menor a nuestro láser para romper la piedra en función de su dureza. Vemos como la piedra se va rompiendo con la ayuda del láser. Una vez que tenemos atrapado el fragmento más pequeño, lo extraemos al exterior para analizar la piedra. Para finalizar la intervención colocamos este, que es un catéter doble J, donde este extremo va al riñón, este extremo va a la vejiga y permite que la orina pase completamente a través del ureter, independientemente de las heridas que haya podido causar la piedra o que se haya podido producir durante el procedimiento. ¡Suscríbete al canal!